¡Venga, Marcos! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Enganchalo y ya está. Ahí va a explotar, pero he echado a que me hiciera. Allí, en uno de los huecos, nerd. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo has visto! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, chicas! Bueno, antes de nada vamos a dar premio al equipo de la jornada que ha sido Fernando Sánchez, ¿vale? ¡Gracias! 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 Eres visto todo de que ha logrado partido y Fernando Sánchez a jugar de puto loco ¡Eso habéis hecho! Así que, por los que estáis... ¡Gracias! Guado, pero tenéis tío Guado, pero tenéis tíos Guado, perpe, y... ¡Gracias! Vale chicos, los equipos para tener el premio de Seba al Fair Play, Alberto y Udi, que vengan por favor. ¡Alberto! ¡Alberto y Udi! ¡Tengo que decir! ¡Vale! ¡Me daba! ¡Tengo que decir que Alberto, por lo que puedo creer, me ha sorprendido! ¡Alberto, la verdad! ¡Alberto y Udi! ¡Estoy escribiendo en mi partido arbitrobeño! ¡Habéis arbitrado vosotros! ¡Alberto, por favor! ¡Alberto y Udi, Rubén, que sabéis que vengan! ¡Vuelve, vuelve! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Esto también he puesto! ¡Qué robo, qué robo! ¡Mirinticitos! ¡Vale, por último! Los ganadores del juego ganan todos los partidos ¡Vaya robo! ¡Pillero! ¡Vio! 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 Literalmente, uno partido en el gato Pero sí han perdido entre los dos ¿Qué dices para pelearlo? Escúchame, en el mismo partido ¿Eso cómo pasa? ¡Vale chicos! Una cosita y nos vamos Chicos, hemos comenzado el juego No os ha gustado trabajar con vosotros Espero que lo hayáis pasado bien Hemos hecho muchísimo esfuerzo en esto, y bueno, nada, que os ha importado a B. Me he sorprendido porque... porque muchos son muy traspasos, otros no, pero bueno, me ha gustado. Un segundo, un segundo, creo que a la hora de la distribución del material, podríais haber hecho con un poco menos de material. ¡Eh! El juego quizás se podría haber hecho con un poco menos de material. Y ya está bien, pero a mí me hubiese gustado que lo hubieseis metido algún tipo de intensidades. Vais corriendo a algún lado hacia algo y lo corréis a esto, porque ahí se ha quedado un poco... Pero es que luego hemos metido a Globo, que ha sido lo que le ha dado el... Ya, pero... no sé, yo lo digo por eso. Y luego algo que lo hubiera de ver. En cuanto para corréis y hacéis... Pero es que el excesivo material es por el juego en sí del mundo de Globo. Si no hay con qué esquivar... Eso sí. Es un momento, ayudar a recoger aquellas colchonetas. Belén, ¿esto era tu móvil? Si han ganado tres. Mi pregunta es...